Hoy hablemos del cumpleaños de Chami Hoy día súper complicado estamos atrasados con clientes pero es el cumple de Chami así que nada más importa Tener hijos es súper complicado, es fácil hacerlos pero difícil criarlos Más fácil cuando amas mucho a tu esposa Chami es fantástico, tiene talentos que solo nosotros vemos Como ya les conté en un blog pasado yo dejé la oficina justo porque él estaba en camino y bueno hubo una alerta de aborto y todo Puedes ver un poco de esa historia aquí Luego de eso regresar a oficina era imposible Me acostumbré a ver crecer a mis hijos El concepto de familia que tienen es muy distinto y también me permite poder entender el verdadero potencial de cada uno Nadie me lo cuenta, nosotros lo queríamos Lo que sí hace que sea difícil balancear nuestros tiempos y nuestras energías Más que vale la pena es ahora lo que nos da sentido Trabajar, crecer, invertir, de no estar ellos ya para qué La vida sería mucho más sencilla pero bastante más vacía Tener hijos es mucho trabajo, trabajo duro Que no te críen los hijos, criarlo tú, ese es mi desafío Descubre realmente cuál es el potencial de tu hijo y disfrutarlo al máximo En unos años ellos se van a ir y luego te vas a arrepentir Así que nada, ese es el mensaje de este blog Espero que te haya gustado el video Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos No perdamos el contacto No dejes de trabajar duro y tenga un genial día No perdamos el contacto No perdamos el contacto